Y bien, pues recientemente en la actualización podemos ya ver definitivamente lo que es el regreso de Woods dentro de Warzone y por ende pues también hay otro personaje que se suma a esa lista de operadores que estarán en el Black Ops 6 y por ende pues ya podemos ver ese primer vistazo también dentro de lo que es el mapa con estas imágenes que pueden ver por aquí y que tienen sentido después de lo que vemos justamente en esta pequeña escena. Y claro, como se dan cuenta aquí, la persona en cuestión, la persona que están cazando, pues definitivamente definitivamente es a Adler. Y justamente si vamos a caer en el mapa nos vamos a topar con algunos carteles como los que pueden ver por aquí en donde ahora mismo es el más buscado por diferentes crímenes contra el gobierno de los Estados Unidos considerado ahora mismo extremadamente peligroso. Y es justamente de él, del que está hablando Woods ahora mismo y al que le están cazando. Ahora, lo que están mirando por aquí es justamente información que nos van a estar entregando cuando entremos a uno de los bunkers y en ese caso pues va a soltar ciertas líneas o ciertos textos en donde más o menos nos dicen lo que están mirando por aquí. En todo caso pues el objetivo primordial ahora mismo es revelar la ubicación del topo y ese famoso topo es por supuesto Adler. Así que de esta manera pues empiezan los pequeños teasers, algunos avances que iremos viendo poco a poco, al menos en estos días ya que ya saben que el fin de semana se viene la revelación oficial. Si ustedes ahora mismo están jugando y ya encontraron estos carteles, bueno pues ponerme aquí en los comentarios porque de seguro tendremos muchas más pistas. Y bien, esto es lo que les puedo contar hasta este momento. Compartan toda esta información, activen esa campanita que se viene mucho más y nos vemos en la próxima. Chao.